Cuba Información Estamos escuchando la melodía y la letra de una de las grandes canciones de Sara González, una probadora cubana, uno de los grandes nombres dentro de ese movimiento que se conoció, que se conoce como la nueva trova cubana. Sara González, que se nos fue en el año 2012 y que ahora regresa a través de un libro, Sara González, con apuros y paciencia. Bueno, pues vamos a charlar sobre este libro y sobre Sara con Diana Balboa. Bueno, Diana, bienvenida a Cuba Información. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Diana Balboa, además de ser una destacadísima artista de la plástica cubana, reconocida en el mundo, bueno, pues fue durante muchísimos años la compañera de vida y de alma de Sara González. ¿Qué nos vamos a encontrar, Diana, en este libro? Bueno, a ver, en Cuba se está gestando un libro sobre Sara, pero que es un libro que tiene un carácter académico más general, en cuanto a partituras y este tipo de cosas. Es un libro bastante ambicioso. Y pasaba el tiempo y un grupo de amigos de Sara decidimos que era el momento y era ya indispensable, me acosaban además a mí con correos constantemente sobre hace falta que hagamos el libro de Sara. Una amiga cubana que vive en México, Mayra Martínez, periodista, me sugería la Sara que conocimos. Y así empezó, y otra amiga de Cuba, otra cubana, amiga nuestra, amiga de Sara, que vive en Madrid, Mayra Bustamante, que tiene una editora, dijo, yo hago el libro. Y así empezó a crecer este libro lleno de amor. Es un libro hecho con amor propiamente. Están las opiniones de los amigos más cercanos de Sara, la gente que convivió con ella, no solamente de Cuba. Ahí van a encontrar, por ejemplo, una opinión de Beatriz Paredes, es una mujer que es una mexicana luchadora por los derechos de la mujer desde siempre. Fue embajadora en Cuba, fue presidenta del PRI en México, pero además de eso es una mujer que ha combatido mucho por los derechos de la mujer y van a encontrar, por ejemplo, una opinión de Teresa Parodi, cantautora, excelente artista, pero que además ahora es la ministra de Cultura en Argentina. Y van a encontrar, por ejemplo, una opinión de Sonia Silvestre, dominicana, cantautora que falleció recientemente, que era prácticamente una hermana de Sara. eran mujeres que se querían mucho. Y bueno, hay criterios de Chico Huarque, hay criterios de Silvio Rodríguez, de Amaury Pérez, de palabras, algunas palabras de Pablo Milanés, y hay citas de muchas, muchas personas que estuvieron cerca de ella y que la conocieron cerca, muy de cerca, muy íntimamente, algunas cosas muy jocosas y divertidas, porque Sara era una mujer muy contenida, era una mujer muy profunda, pero también siempre fue y ha sido y seguirá siendo una mujer con un altísimo respeto del sentido del humor y de amar la vida desde esa parte alegre y feliz que es el vivir. ¿Y qué aspectos va a descubrir el lector, la lectora, con este libro? Aspectos de la vida de Sara, de sus ideas incluso, que puedan ser más desconocidos. Bueno, por ejemplo, a Sara siempre se le ve como una cantante de la revolución, como una cantante épica. De hecho, creo que uno de los temas que más ha identificado la trayectoria de la revolución cubana, que es la victoria, es de su autoría, está dedicada a la victoria de Cuba sobre el imperialismo, a la batalla de Girón. Y hay otra canción, por ejemplo, que no es de la autoría de Sara, que su nombre es pueblo. La gente en Cuba conoce esa canción como a los héroes. Eso se convirtió en la voz de Sara a capela en un himno de trinchera, en un himno de tribuna en la Plaza de la Revolución. Siempre fue muy conmovedor cuando Sara cantaba su nombre es pueblo o la victoria en la tribuna, como la gente lo coreaban. Son himnos, pero no es solamente la vida de Sara. Sara era una artista muy completa. Sara hace cosas interesantes, por ejemplo, su inducción en el mundo de las artes escénicas. Sara fue del grupo de la Operazón que creó Virulo. Hizo ópera cantando y actuando. Fue maestra, profesora de guitarra, instrumentista. Estudió viola, por ejemplo, que eso la gente no lo conoce. O sea, que Sara no es una mujer espontánea o autodidacta, podemos decir. Era un músico de graduación y era un músico con academia, con carrera, pero que dirigió su vida fundamentalmente a la trova y a la canción y a la cancionística cubana. Una sonera espectacular. Y hay discos de bolero, un homenaje a Marta Valdés. También están las palabras de Marta Valdés. O sea, ahí la gente va a tener una idea muy completa de cosas que no se conocen de Sara. Dichas por ella y dichas por los amigos de ella. Vistas en las fotos también, porque tiene una buena documentación gráfica. O sea, el libro modesto, pero creo que es bastante abarcador de esa Sara que conocimos. Esto de Sara González, con Apuros y Paciencia, con Apuros y Paciencia es justamente el título de una canción que ella compuso. Y así llevaba la vida, con Apuros y Paciencia. El Jardín de la Gorda es un proyecto en memoria de la obra. No, perdón, perdón, perdóname que te interrumpa. No es un proyecto en memoria a la obra de Sara. Sara creó el Jardín de la Gorda. Hace más de 12 años ella empezó con esta idea, cuando todavía a lo mejor no se hablaba tan intensamente de hacer proyectos comunitarios. Sara aquí hizo un espacio comunitario donde no era para la canción, no era para la nueva trova, era para todo. O sea, ella lo concibió para las artes escénicas, para la pintura, hasta un cocinero invitó una vez, un cocinero importante a hacer una buena comida allí en el jardín. Se han hecho presentaciones de libros y se ha hecho música. Y no era una peña, como se suele llamar, yo hago lo mío, tú vienes, haces lo tuyo y después hacemos algo juntos. No, no, Sara concebía eso como un espectáculo. Por eso es que se hace una vez al mes. Y ya te digo, 12 años hace que ella fundó el Jardín de la Gorda. ¿Y qué nos ha quedado a nosotros? Pues la herencia de mantenerlo con la misma proyección que ella lo concibió, con esa misma intención. En el Jardín de la Gorda ni se vende nada ni se compra nada. Se hace cultura, se hace arte y se le pone amor a todo lo que se hace allí. Es un patio de una residencia del Vedado que está deterioradísima, o sea, que ella está en estado, la residencia, nosotros, al jardín, al patio. A Sara la gente le decía la gorda, la gorda Sara, la gorda Sara. Estuviera más flaca o más gorda, era la gorda Sara. Y entonces ella quiso llamarle, con ese desenfado con que enfrentaba la vida, quiso llamarle el Jardín de la Gorda. La gorda era ella misma. Estás presentando precisamente este libro, acompañado con una exposición de tu obra plástica, ¿verdad? Claro. Sara y yo fuimos pareja más de 28 años. Y bueno, a Sara yo la conocí con 16 años. O sea, un vínculo de mucha vida, de mucha vida. Hicimos muchas cosas juntas. Viajamos mucho, juntas, con el grupo. De hecho, fue muy simpático que ella me dijera en una ocasión, oye, ¿tú quieres ser mi representante? Yo le dije, Sara, yo no sé nada de eso. Y le dije, tampoco nadie sabe nada aquí en Cuba de eso. Eso están inventando la obra. Pero yo te lo propongo y tú viajas conmigo y viaja tu obra conmigo. O sea, que sí hicimos un trabajo extenso de yo viajar con mi obra y ella viajar con su grupo. Y creo que esta ocasión no puede ser diferente. No puede ser diferente a partir de que Sara no se ha ido. No se va. No se va a ir. Sara además está en los corazones y en la cabeza de tanta gente, de toda una generación de intelectuales, de artistas de Cuba, ¿no? Sí, sí, de Cuba ya te digo. A ver, hay en La Habana un lugar que mucha gente conoce en el mundo, que es el campamento de Caimito. Un campamento donde van los que quieren hacer solidaridad con Cuba y quieren trabajar en proyectos en Cuba. Y esas personas las despiertan todos los días por la mañana con la victoria. Ya me acuerdo yo. Y sí, con los primeros acordes. Y bueno, eso ha hecho justamente que Sara sea un símbolo de la solidaridad con Cuba. Y no solamente con Cuba. Sara hizo trabajo de solidaridad con Nicaragua cuando empezó el país a despuntar en Nicaragua y Sara estuvo en Angola y Sara ha estado en tantas partes y ha hecho tanta solidaridad. A veces la gente dice, bueno, pero Sara no es tan conocida como fulano o como este o como el otro, no tiene una carrera comercial. No, realmente no tuvo una carrera comercial porque su carrera la dedicó a la solidaridad. De verdad que lo que tú regalas en una esquina después no lo puedes vender en la otra. Y Sara le regaló su vida, su obra y su trabajo a la solidaridad y a los movimientos de apoyo, no solamente de Cuba, sino de toda América Latina. Y en ese mundo es donde ella es más conocida. Sí, es verdad. Comentábamos también, tú mencionabas una serie de nombres de la generación de Sara, de trovadores, de artistas. Bueno, para toda esa gente, Sara González sigue siendo uno de los, digamos, de los grandes nombres estandartes de la cultura cubana de toda una generación. Claro, porque Sara es fundadora del movimiento de la nueva trova y cuando se dice fundadora de la nueva trova, es que después la nueva trova se convirtió en un movimiento. Es decir, aquello nace con Silvio, con Pablo, con Noel Nicola, con Sara González, con Vicente Feliú y se van sumando a Mauri Pérez y se va sumando Marta Campos y se van sumando personas. Y de pronto aquello se convirtió en un movimiento porque se convirtió en una manera de hacer y enfrentar la cultura musical cubana a partir de la trova. Pero Sara siempre decía, la trova es una sola, la trova cubana. De principio a fin, es decir, sin dogaray, hay una sola trova, la trova cubana. Lo que pasa es que esto cogió un carácter de movimiento a partir de una mezcla de una circunstancia social, un momento social político que se producía en el país vinculado al texto, a la canción inteligente, a la poesía. Es un fenómeno muy peculiar el de la nueva trova y ahí pues todo se imbricó. Bueno, pues Diana, muchísimas gracias por estar aquí en Cuba Información. Recordar, Sara González, con Apuros y Paciencia, un libro publicado por Ediciones Bagua.